Estoy distraído en mi canción Trato de ponerle corazón Noche de pesadillas y sudor Me duele la espalda, mojo yo Me siento como extraño cuando estoy solo Si estoy lejos de ti, me vuelvo loco No encuentro sentido, me quedo quieto Como atrenazado por el mundo Pero ya me he puesto en acción Escribirme devuelve el humor Todo un día más por delante Solo un día más, que es lo importante Simplifico al máximo la tarea No ponerme trágico y a la faena Y aunque no estés aquí Yo te siento ahora No ponerme trágico y a la faena No ponerme trágico y a la faena